Vamos a continuar entonces con la tercera ponencia a cargo de José Alfredo Valencia, factores del desarrollo de bandas escolares en la nueva normalidad, estudio en instituciones educativas estatales de la ciudad de Arequipa. Adelante José Alfredo. Buenos días, maestra. Bueno, sí, voy a pasar a presentar mi pantalla. ¿Me confirma si es posible visualizarla? Sí, sí, la vemos muy bien. Muchas gracias, maestra. Bueno, como decía la maestra, voy a exponer sobre mi proyecto de tesis, que es los factores de desarrollo de bandas escolares en la nueva normalidad, un estudio que se va a realizar en las instituciones educativas estatales de la ciudad de Arequipa, con fecha para el 2022, ya que el regreso a la presencialidad todavía no se ha dado, pero se espera para el próximo año. Contenido que vamos a ver hoy. Bueno, pues el planteamiento del problema, los objetivos de investigación, la justificación, el estado del arte, el marco teórico, el cronograma y la bibliografía que estoy ocupando para realizar este trabajo. Primeramente, el planteamiento del problema. La razón de esta investigación es obtener un método de desarrollo para las bandas escolares de las instituciones educativas estatales en Arequipa. un método de desarrollo de bandas, un libro al cual se pueda consultar para iniciar una banda escolar, en una institución educativa estatal de nuestra ciudad, ¿no? ¿Dónde nace la idea? En un curso de dirección, donde se nos anexó una página del gobierno de Colombia, donde había libros ya, o sea, aprobados por el gobierno para iniciar bandas escolares en escuelas, aplicable a cualquier escuela, teniendo en cuenta el contexto de todos los lugares, ¿no? Entonces yo dije, ¿y por qué no aquí, no? ¿Por qué no, de repente, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, se tiene un método estructurado de cómo iniciar una banda escolar en un colegio estatal, ¿no? Entonces, los aspectos que se tienen en cuenta en estos métodos, ¿no? Son las necesidades materiales, primeramente. Los requerimientos básicos en cuanto a materiales para iniciar un proyecto de banda escolar. Como sabemos, se van a necesitar instrumentos, se van a necesitar materiales, como son las cañas, boquillas, aceites, y tantas cosas que utilizamos los músicos, ¿no? Accesorios, atriles, un lugar donde estar para guardar los instrumentos, donde ensayar. Los docentes, que también en los métodos se estipula un perfil básico para poder aplicar a la plaza de docente o instructor de una banda escolar. ¿Qué es lo que se espera de un docente en una banda escolar? ¿Qué necesidades puede llegar a cubrir un docente en una banda? O un instructor, ¿no? Como se le llaman en algunos lugares. Las necesidades financieras. Saber obtener un capital básico o ingresos para sostener las necesidades del estamento. El estamento de la banda dentro de una institución educativa nos va a requerir gastos de mantenimiento, gastos de compra de materiales, gastos de compra de accesorios, gastos de movilización, gastos de aves de alimentación. La organización económica dentro de una banda, ¿qué va a refierirse a la división, utilización y jerarquía de los gastos que se debe de realizar en una banda? Como sabemos, todos estos gastos que anteriormente he mencionado van a tener un nivel de importancia. No puedo, digamos, poner más importante la movilización de los alumnos si es que no tengo materiales, por ejemplo. Entonces, el método debe incluir toda esta jerarquía de gastos para que se sepa dónde se va a utilizar los recursos, más teniendo en cuenta que estamos hablando de colegios estatales, donde mayormente la posibilidad de que se crea una PAFA, que pueda dar una cuota mensual, no es tan factible. A veces se va a tener que cumplir nada más con los presupuestos que va a otorgar el Estado. O el presupuesto a PAFA va a ser muy bajo. Por lo tanto, es súper importante tener una organización económica. Y la estructura organizacional que nos va a llevar a tener una organización funcional de todos los actores del proyecto para iniciar una banda escolar. ¿Quiénes son los actores en una banda escolar? Bueno, son los mismos que en una institución educativa. Pero con diferentes funciones. Vamos a tener a los alumnos, a los padres de familia y a los docentes. Los actores principales, como siempre, van a ser los alumnos. Pues son los que van a llevar no solo la representación, sino que van a ser los que van a aplicar directamente el proyecto. Los guías van a ser los docentes y los padres de familia van a ser el apoyo. A veces económico, a veces en la organización, a veces también en la formación de los jóvenes para reforzar lo que el docente hace en la escuela. Esta investigación va a intentar incluir dentro del método las funciones y también los roles que van a tomar estos tres participantes dentro de un proyecto de banda. Como lo dice aquí, en base a la experiencia personal y la experimentación, ya que esto se va a llevar a prueba en un colegio que cumple con los requisitos de lo que está planteando la tesis. Un colegio estatal que pertenezca a la ciudad de Arequipa. En base a esa experiencia y a la recopilación de información en este colegio y teniendo en cuenta los distintos factores socioeconómicos de la población objetivo, la población objetivo van a ser alumnos de un colegio estatal en la ciudad de Arequipa, nuestro objetivo principal se convierte en generar un método que sirva de guía para iniciar una banda escolar. Objetivos específicos. Generar un modelo básico de banda escolar. Vamos a tener una plantilla de banda escolar básica con la que un colegio pueda iniciar para poder desarrollar repertorio básico, marchas, himnos y canciones simples para que un colegio pueda decir, tengo una banda y la pueda presentar en actividades externas e internas, ¿no? Identificar las fortalezas y debilidades que nos presenta el medio. Tengo que identificar con qué cuento para iniciar esta banda. ¿Y qué es lo que me va a obstruir? Naturalmente voy a contar con personal calificado, padres de familia dispuestos en algunos casos, indispuestos en otros, cantidad de alumnos abundante y también muy reducida en algunos otros casos. Se va a tener que tener en cuenta todo eso. Y también vamos a contarnos con a veces padres muy colaboradores en el lado económico y a veces con un receso de presupuesto muy grande. Y poner un modelo de organización para dirigir una banda escolar. Vamos a necesitar hacer una organización detrás de lo que hace el docente, detrás de la organización de los jóvenes ya en la banda. Una organización que incluya a los tres con roles, papeles, responsabilidades y también autoridad para llevar a cabo el proyecto de banda. Mayormente esto se le llama un comité de banda, una junta de padres que va a monitorizar lo que es el dinero, lo que son las presentaciones, el trabajo de los docentes, el avance de los jóvenes. Todo esto se tiene que hacer en una organización, ¿no? Poner un mapa que los jerarquice y que les dé funciones para que el docente se encargue de la labor educativa y conforme, bueno, conjunto a los padres, se va a llevar un trabajo más orgánico. La justificación de este trabajo de investigación. La necesidad de realizar esta investigación surge por la falta de una metodología, organización y prácticas bien pautadas para el inicio de una banda escolar en el ámbito de las instituciones educativas estatales de la ciudad de Arequipa. Como sabemos, si ingresamos a las páginas del gobierno, tanto del Ministerio de Educación como del Ministerio de Cultura, no vamos a encontrar un método que guíe al director de una institución educativa para lanzar una iniciativa de banda escolar. Basándome en mi experiencia personal y en la experimentación que voy a realizar con una población de alumnos que pertenecen a una institución que encaja en el perfil de esta investigación, busco encontrar un modelo de organización para dirigir una banda escolar. Así como reconoce los métodos y prácticas necesarias para que ésta obtenga un buen nivel y un desarrollo adecuado a las expectativas del medio en el que nos encontramos. Naturalmente, una banda escolar va a tener que cumplir con ciertas funciones en nuestro medio. Desfiles, pasos de antorchas, presentaciones internamente de la institución educativa, ya sea actuaciones por el Día de la Madre, Día del Padre, qué sé yo, tantas actividades que sean dentro de una escuela, concursos, certámenes como los concursos que hay para bandas escolares aquí en nuestra región. Y además de esto también, ¿no? ¿Cómo debe ser el desarrollo adecuado de una banda? ¿Cuándo puedo considerar que mi banda ya inició? ¿Cuándo puedo considerar que está en una etapa de desarrollo? ¿Cuándo puedo considerar que esta banda ya está lista para presentar resultados? ¿O para someterla a concurso? Son cosas que tenemos que incluir dentro de este método, que va a ser al final producido como un resultado físico que se puede anexar. Un minuto, José Alfredo. Muchas gracias, maestra. El estado del arte. Aquí voy a presentar los puntos que he llegado a sacar de dos tesis. La primera para obtener el grado del licenciado y la segunda para obtener un grado de maestría de un libro metodológico que he encontrado en la página del Gobierno de Colombia. La experiencia personal no he encontrado una metodología continua o bien pautada para llevar adelante un proceso de banda en nuestra situación. No existe un método que se pueda aplicar en nuestro contexto. Además que los docentes encargados de las bandas mayormente no cuentan con la formación certificada, sobre todo, para hacerse cargo de una banda. Simplemente es una persona que se le da la confianza porque sabe de música. O a veces sí tenemos docentes muy bien calificados aquí en Arequipo. Estoy identificando los recursos que se necesitan para implementar una banda de música básica, así como los métodos de iniciación musical para los estudiantes, libros con los que yo pueda comenzar a introducirlos en la música. Y mediante el internet, como les dije, estoy comparando estos métodos de Colombia para poder aplicarlos a nuestra realidad. En el marco teórico rápidamente, mientras unos métodos se centran en la práctica colectiva y los métodos para mejorar los aspectos técnicos de cada estudiante, como el libro que voy a, bueno, la tesis de Gómez que voy a comentar en la bibliografía, hay algunos métodos que se contemplan la formación del docente, la metodología que se debe implementar, las organizaciones que deben respaldar a la banda, así como las sugerencias de textos para el trabajo técnico con los estudiantes. Podemos encontrar varios textos que nos van a indicar la forma de iniciar una banda escolar. Sin embargo, no vamos a encontrar ahora un método aplicado a nuestra realidad y es a lo que quiero llegar con esta investigación. El cronograma, como lo tenemos ahí entre marzo y junio del año que viene, el 2022, voy a recopilar testimonios e información dentro de la institución en la que estoy trabajando. Entre julio y septiembre espero tener todo el análisis de la información para tenerlo todo bien pautado y comenzar la redacción entre octubre y diciembre para presentar los resultados. La bibliografía es de Gustavo Alfonso Rosas Gómez, una artista del 2018 para obtener el grado de magíster, que se llama la propuesta metodológica para la formación musical en el formato de banda de marcha, sistematización de una experiencia pedagógica en Bogotá, Colombia, como lo había dicho, y de Santiago Ramírez Domicó, el manual para la formación y dirección de una banda escolar. Con eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Alfredo.